Los caporales, la belleza de las chicas, por supuesto los muchachos, así que yo ya mismo los presento acá por primera vez que llegan arriba a los corazones los caporales, el viejo San Simón Filial Salta, así que ya mismo los presentamos y si vos... Baila el caporal que dejas caer por el carnaval Y cascabel les quiero pasar, tanto sufrir, tanto peinar Baila que baila el caporal que dejaste ayer con tanta maldad Fuiste la reina del caporal, de mi sufrir, de mi pena Amor Para ti, mi Dios Dice la gente que por ahí te burlas de lo que di Dice la gente que por ahí te burlas de lo que di Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Ser mi vida y mi reina y bailar junto a mí Ser mi vida y mi reina y bailar junto a mí Ahora ya ves, puedo bailar Ya te olvidé Pero lo pagarás Baila que baila el caporal que dejas caer por el carnaval Mil cascabel les quiero pasar, tanto sufrir y tanto peinar Baila que baila el caporal que dejas caer con tanta maldad Luis será reina del caporal de mi sufrir, de mi penar Dice la gente que por ahí te burlas de lo que dijeron Te burlas de lo que dijeron Dice la gente que por ahí te burlas de lo que di Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Ser mi vida y mi reina y bailar junto a mí Y bailar caporal mi viejo San Simón Ahora ya ves, puedo bailar, ya te olvidé Pero lo pagarás Baila que baila el caporal que dejas caer con tanta mal ¿De usted señorita? Carolina Carolina Y me parece que acá tenemos un reinado, ¿puede ser? Sí ¿Desde cuándo? Desde los corsos Los corsos, elegida, qué lindo Así que me alegro muchísimo Muchas gracias ¿Y tu nombre? Rocío Rocío El es Sergio, el encargado de esto, ¿no es cierto? De lo que es los caporales del viejo San Simón Un gusto, bienvenido El gusto es mío y me voy a agradecer por la invitación No, al contrario Así que, bueno, esto es una muestra de lo que voy a hacer esta noche Ajá Mi viejo San Simón con la central de Cochabamba Sí Tiene filiales por todo el mundo Y bueno, en Argentina son dos, Buenos Aires y Salta Y esta noche nos visitan la filial de Buenos Aires Qué hermoso Anoche ya estuvimos confraternizando, amenizando, ensayando Trabajando hasta tarde Bueno Y sí, lo que necesito Preferimos dejarlo dormir un poco más Que descanse Hay que levantarse y seguir ensayando Para que todo salga redondito esta noche Ajá Así que, bien, gracias a Dios y agradecido a los chicos Yo soy solamente una cara visible Lo demás es todo de los chicos Bueno, vamos a hacerles un poco de la historia, ¿no? Es cierto, de los caporales de esta agrupación, digamos ¿Cuándo nació? Particularmente, digamos, la pasión caporal En mí, particularmente, que soy el que lleva adelante, digamos, esto La idea hace como 17 años Sí Pasando por distintas etapas Y gracias a Dios, va a ser el año pasado Siendo filial de mi viejo San Simón ¿Sí? Qué lindo Mi viejo San Simón, son los... El dueño, digamos, de esto El director general de esto Director, claro Es uno de los fundadores de Caporales San Simón Ajá Que nació en Cochabamba, ¿no? También Claro, claro No en Oruro, como se cree Pero nació en Cochabamba En Cochabamba Ah, bien, hay que aclarar bien cómo... De qué zona son Bueno, y de ahí, bueno Hay, mi querido San Simón Hay distinto No es cierto, claro Sí, bueno, nosotros somos de ahí Que también tiene Por ejemplo, nos mandan saludos de esta noche Buena vibra, digamos, de Barcelona Qué lindo Mi viejo San Simón, Barcelona Madrid Claro, porque usted está dispersado en todo el mundo Exactamente, sí Ajá Estamos en un grupo internacional Que, bueno, nos conectamos Y mandamos buena onda Para de un lado a otro Y claro, me parece Tienen sus actividades, ¿no? Sí, porque a eso te iba a preguntar Aparte del baile Tienen otras actividades Sí Y bueno, la idea es que En algún momento Capaz que en un año, dos años Ellos puedan venir también De distintas partes, ¿no? Sigo con esa idea Bueno, así que Ojalá se logre Y bueno, con estos chicos Que bailan Que aguantan Que empujan Que les gusta Seguro Y fundamental, ¿no es cierto? Cada uno ya está grande Se alimenta de la De la energía de ellos De la energía de ellos Claro Sí, de las ganas Y bueno, y así por lo visto Hay distintas generaciones, ¿no es cierto? Sí De las más chicas De distintas generaciones Y familia Ellos dos, por ejemplo De la predilecta O reina, como le decimos Sí Es hermano De chiquitito él Ella, mi hija Una amiga de años Claro, que se van sumando Y así muchas familias Qué lindo No sé, hay muchas Familia de Suivar, de Sánchez Mejía Es una familia linda, ¿no? Mucha confraternidad, ¿no? Con fraternidad Eso es lo bueno Y bueno, estuvimos con los de Buenos Aires Este Que también vienen todos Y son todos parientes Amigos de años Y acabamos de compartir Esto que en realidad no une La pasión De la música agaporal Sí Esta noche ¿Cuántos más o menos bailarines Van a haber en el escenario? En total Esta noche Nosotros abrimos con Un grupo folclórico Para mostrar lo nuestro Cantando sándabas Y particularmente Y una que otra chacarera Con esencia guitarrera Ah, va a haber una integración De distintos géneros musicales Exactamente Ah, mire, qué lindo Ah, para que vayan sabiendo Y después de otros caporales Amigos Que siempre están con nosotros también Y nos apoyan Caporales Raíces de América Sí, conocidos Bueno, nosotros como filial La filial de Buenos Aires Y después cerramos Con los mismos muchachos estos Cantando esencia guitarrera Con temas nuestros De San Simón No sé si escuchaste Sí, 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 sí Escuché San Simón Exacto, sí, tiene su canción Cantando y bailando Todos nosotros Las dos filiales juntas Porque Hacemos los mismos pasos Todos los filiales En el mundo La misma coreografía, digamos Los mismos pasos Varían Que tenemos pasos regionales Pero hay pasos que son mundiales Entonces Cerramos todos bailando Con una fiesta La alegría Ojalá Seguramente se va a dar Sí, no tengo duda Los filiales de Buenos Aires Con muy buenas ganas Los de Cochabamba No pudieron venir Porque allá tenían Un curso anoche Festejando En Aruro No sé cuántos años La verdad Tuve a mentir Si te digo De que lo habían nombrado Patrimonio Intangible Ah, perfecto Sí, sí, sí Me acuerdo que era algo así Medio largo el tema Ajá Claro, seguro Y el sacrificio que hacen La gente esta de Buenos Aires Es venir Y sí, que te imaginas El viaje Claro, el viaje Todo Todo Una cuestión ¿No es cierto? Pero bueno Yo nosotros por supuesto Acá de la producción Muchas gracias a ustedes ¿No? Por tomarse su tiempo Aparte sabemos que es temprano Cuesta un poquito Más un día domingo Pero bueno Sabemos que esta noche Va a ser todo un éxito La gente ya sabe Hay un sorteo de entrada Para ver todo este hermoso espectáculo Que Sergio nos estaba explicando Que va a suceder Esta noche Que no siempre se da Que distintas filiales De distintos lugares Puedan compartir El mismo escenario Así que bueno Nuestra reina Realmente preciosa La chiquita ¿Su nombre me dijiste? Carolina Carolina Realmente los felicito Sé que han participado Del curso De donde ella salió reina También Así que Bueno gente Así fue la presentación Acá de arriba Los corazones De los chicos caporales Del viejo Sanzimo ¿Qué te parece Sergio Si cedemos el lugar Para que se despiden Con el baile? Y nos encontramos Si Dios la Virgen Lo permite esta noche Así va a ser Así va a ser Bueno las cámaras de arriba Los corazones Seguro que nos vamos a llegar Aunque sea Un ratito para compartir Así que bueno Bailamos Bien Vamos Mi viejo San Simón Mi viejo San Simón Nació en Cochabamba Es nuestra tradición Mi viejo San Simón Mi viejo San Simón Juntos ahora bailando Con la nueva generación Somos los corazones de San Simón Somos los corazones de San Simón Somos viejos Simón Somos viejos Simón Somos viejos Simones de corazón Son de la alma morena de mi nación Que se venga la nueva generación La morada de San Simón, treinta años de pasión, nufra chuchuna y bombo de corazón. La morada de San Simón, treinta años de pasión, nufra chuchuna y bombo de corazón. La morada de San Simón. La morada de San Simón, treinta años de pasión, nufra chuchuna y bombo de corazón. La morada de San Simón, treinta años de pasión, nufra chuchuna y bombo de corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, una cartita me llegó diciendo que te casará y que no falta tu jodad. Arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanza, que te traigo pasión. Bueno, ya me va agradeciendo por haberle complacido su tema. Ahora pide otro tema más. Bueno, vamos a ver las posibilidades de tiempo que lo permitan. Con mucho gusto, Lalo, te vamos a complacer. Pero ya tenemos a nuestros artistas acá en el escenario, ¿sí? Porque tenemos artistas y no se vayan de allí, no se pueden perder porque son unas voces espectaculares. Así que ya lo vamos a presentar. Pablito, tenemos mensaje, yo en cantidad. Pero no se afijan, gente, que ya vamos a salir con los ganadores. Y, bueno, Pablito, te escucho. Hola, chicos, buen día. Los felicito por el programa. Mi nombre es Jorge. Quiero, por intermedio de ustedes, mandarle un saludo a mi esposa Sandra y a mis hijas Anto y Belu. Quisiera un tema de Pimpinela y participar por los premios de Casa Linda. Mis últimas son 608. Muchas gracias por alegrar nuestras mañanas. Saluditos y muchos éxitos. Así que, Jorge, ahí están mandando los saludos. Bien, Pimpinela que llega el 10 de junio a Salta, al Teatro Provincial. Así que no te olvides. Y acá me dicen, hola, te pido el tema de Camilo Sexto. Quieres ser mi amante. En el programa soy Oscar. Hola, o el tema de Bronco. Adiós, adiós también. Bueno, participo por el sorteo de los perfumes con el 863. Quiero participar. Perdón, quiero pedir un tema de Tambó Tambó. Linda mañana. Quiero participar por Casa Linda. Soy Claudia Chocobar. Hablando de Tambó Tambó, que ya estuvo de visita por Salta. El próximo miércoles, sí, miércoles, ya previo al feriado del 25 de mayo, en Mau Mau está el grupo Guinda. Sí, el grupo Guinda está en Mau Mau. ¿Y, Paulito? Me gusta ver siempre su programa. Es re lindo. Quiero participar por Casa Linda. Soy Esther. Mis últimas tres, 152. Así que, Esther, estás participando. Bien, aquí me dicen, quiero las entradas para ver esta noche a San Simón, a Casa Cultura. Soy Ángel, con el 923. Estás participando. Hola, muy lindo el programa. Soy Soledad, de Barrio Norte, Norte Grande. Pueden pasar un tema de Marco Antonio Solís. Cualquiera, gracias. Saludos para mis hijos y nietos. Bien, participo por Casa Linda. Mi última cifra es 908. Quiero un tema de Shakira. Me enamoré, pero no me decís tu nombre. ¿Pablito? Hola, soy Juan Carlos, de Ranchillos Tucumán. Por favor, quiero escuchar un tema. ¡Ay, Ranchillos! Qué hermoso lugar, sí. Y nos pide un tema de Los Ángeles Azules. Muy lindo el programa. Así que Tucumán, a full hoy. Sí, están a lista Los Ángeles Azules. Nada más que el tiempo nos tiene mal. Acá también me piden los Bibis nuevamente. Bueno, y Casa Linda, con el 216. Me lo dice Noemí. Ah, impresionante la cantidad, chicos. De Tucumán, la cantidad. Ya a los artistas que están por cantar les digo que Tucumán hoy realmente los mensajes son más de los tucumanos. ¿Qué pasó con los salteños? Buenos días, soy Daniel de Tucumán. Los estamos viendo mientras desayunamos. Con mi esposa, mi suegra, mi hijo. Les cuento que en mis vacaciones nos íbamos a ir a Salta. Un tema de Daniel Agostini. Un abrazo a todo el programa. Bueno, para el próximo fin de semana puede ser. El sábado me tienen que ver a partir de las nueve de la mañana. El domingo también. Y ahí vamos con más entradas para vaqueros. Los disculpen, estamos rapidísimos porque nos quedan minutos para que termine el programa. Zulema, 225 de San Benito, quiere la entrada vaquero. ¿Pablito? Tenemos buen domingo para todos. Dice, qué lindo programa. Quiero participar por el sorteo de Casa Linda. Soy Mónica. Mis tres últimas, 677. Gracias. Bueno, ya terminamos con los mensajitos. Porque yo ya mismo quiero presentarlos a ellos y a estos dos chicos. Realmente son encantadores. Bueno, yo ya los conozco porque ellos ya tienen su trayectoria. Así que, pero por primera vez se hacen presente acá en el escenario. De arriba a los corazones en esta cuarta temporada ya de arriba 2017. Bueno, ellos se llaman, uno es Mauro y el otro es Juampi. Pero, ¿cómo se presentan ellos? Se presentan como seres. Muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo contenta, feliz de volverlos a ver. Pero bueno, esta vez, día 2. Esta vez sí. Estamos muy contentos de estar en tu programa, compartiendo. Buen mediodía para todos. Así que, bueno, no es fácil venir a las 10 de la mañana a cantar. Un día domingo, pero doblemente agradecido. Estamos haciendo lo posible. Bueno, pero ¿qué les parece si ya comenzamos a hacer conocer a la gente de lo que es CERE y su nueva propuesta musical? ¿Sí? Así es. Ceres, nos estamos presentando el 24 en Amnesia, Balcarce y Necochea. 22 horas. Estamos haciendo un show exclusivo. Y también pueden conocernos más por las redes sociales, por Facebook e Instagram, como CEREFOLK. Subimos videos, subimos adelantos, ponemos todo, leemos todo lo que nos comentan. Así que, bueno, muy contentos de la nueva propuesta que estamos haciendo. Así que el 24 estamos en Necochea y Balcarce. Así es. Bien, ya sabes, gente. Amnesia. Los esperamos a todos. Sí, sí, sí. Todos, ya están todos invitados. Pero nosotros queremos escucharlos, por supuesto. Muy cansados. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos un poquitito romántico, después vamos subiendo. Ah, perfecto. Enamoramos, enamoramos, a ver. De a poquito. Eso. Bueno, vamos a escucharlos a Ceres. Inevitable el sentir que el aire escapa de mí cuando no estás conmigo. Porque eres todo lo que necesito. Inexplicable el hechizo de tu mirada que hizo en mi alma un temblor y abrió el camino hacia tu corazón. Y mi ser durmió a la sombra de tu amor bajo la luz de un nuevo sol. En un poema de tus labios desperté y te besé. Tal como la primera vez prendido ante tu desnudez. Irremediablemente adicto a tu piel es el amor, es el amor. El que te nombra cada instante y recorre en mi interior es el amor, es el amor. El que florece en primavera y no entiende de estación porque en mí se quedó. Inevitable el sentir que el aire escapa de mí cuando no estás conmigo. Porque eres todo lo que necesito. Inexplicable el sentir que el aire escapa de mi alma un temblor y abrió el camino hacia tu corazón. Y mi ser durmió a la sombra de tu amor bajo la luz de un nuevo sol. En un poema de tus labios desperté y te besé. Tal como la primera vez prendido ante tu desnudez. Es irremediablemente adicto a tu piel es el amor, es el amor. El que te nombra cada instante y recorre en mi interior es el amor, es el amor. El que florece en primavera y no entiende de estación porque en mí se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó.